Dado lo lejos que han llegado los realities en los últimos 25 años, es difícil no pensar en cómo la película de 1998 del director Peter Weir, The Truman Show, profetizó la prosperidad comercial de ese formato televisivo. Hoy en día las cámaras son ubicuas y con la prevalencia de las plataformas de redes sociales y la persistente existencia en línea de todo el mundo, los ciudadanos comunes pueden sentirse como la estrella de su propio show, transmitido públicamente 24 horas al día los 7 días de la semana. Pero The Truman Show merece al menos algo de crédito, algunos incluso dirían que la culpa por haber inaugurado el espectáculo adictivo, de ver cómo se desarrollan las vidas de las personas en tiempo real día tras día, como una popular forma de entretenimiento del siglo XXI. La gran diferencia, por supuesto, es que la mayoría de las estrellas de los reality shows y las redes sociales son participantes voluntarios en sus historias grabadas, pero en los días anteriores a Survivor y Big Brother y a todos los otros realities, ¿cómo se convirtió The Truman Show en una realidad? Así que, ¡que entre el sol a escena porque vamos a iluminar lo que sucedió con esta película! El desarrollo de The Truman Show comenzó en 1991 cuando el guionista novato Andrew Nichol escribió un borrador de una página titulado The Malcolm Show. La historia original de Nichol era más ciencia ficción especulativa ambientada en un simulacro de la ciudad de Nueva York, con un tono mucho más oscuro que lo que eventualmente se haría. Nichol dijo que se le ocurrió la idea después de pensar que todos cuestionan la autenticidad de sus vidas en ciertos momentos, como cuando los niños preguntan si son adoptados. Después de que Nichol pasara dos años desarrollando el guion, tuvo lugar una breve guerra de ofertas en Hollywood antes de que el poderoso productor Scott Rudin comprara los derechos por una saludable suma de 1,5 millones de dólares. En ese momento, parte del trato incluía a Nichol como director con Gary Oldman considerado para protagonizar, pero con un presupuesto estimado en 80 millones para un proyecto tan audaz que Paramount apodó la película de arte más caraja más hecha, el estudio no se sentía cómodo con un cineasta primerizo e inexperto. Entonces se buscaron directores establecidos para la ambiciosa sátira, con Nichol recibiendo dinero extra para dar un paso al costado, manteniendo crédito como productor. Brian De Palma entró en negociaciones para dirigir en 1991, pero tuvo un desacuerdo con su agencia y el trato se vino abajo. Se consideraron varios otros directores talentosos incluidos Steven Spielberg, Tim Burton, David Cronenberg, Terry Gilliams and Raimi y Barry Sonnenfeld. Brian Singer expresó también su deseo de dirigir, pero Paramount quería un cineasta más experimentado. Finalmente, el director Peter Weir fue sugerido por Nichol. A pesar de obras aclamadas como Witness y La Sociedad de los Poetas Muertos, Weir había tomado un descanso después del fracaso comercial del drama de 1993, Fearless, protagonizado por Jeff Bridges. Weir estaba buscando un desafío para su próximo proyecto, pero solo había recibido guiones poco originales, hasta que se encontró con el concepto fresco y subversivo de Nichol. Pero fue la estrella la que finalmente convenció a Weir de hacer la película. Weir había visto a Jim Carrey en Ace Ventura, detective de mascotas, y pensó que tenía el encanto y la energía de Charlie Chaplin. Carrey ya había visto el guión y también estaba impresionado con cómo Weir había revelado la capacidad de Robin Williams como actor dramático. Irónicamente, Andrew Nichol había imaginado originalmente a Williams para el papel principal, pero Weir y Carrey hicieron click inmediatamente cuando se conocieron, y el actor lo vio como una oportunidad para alejarse de su estilo de comedia y expandir sus habilidades dramáticas, incluso reduciendo su tarifa de 20 millones de dólares a 12 millones para la película. Pero había un problema, sin embargo. La agenda de Carrey ya estaba ocupada por un año con The Cable Guy, y Mentiroso Mentiroso. En lugar de volver a hacer el casting, Weir utilizó el tiempo para trabajar en la historia y cambiar el tono oscuro y deprimente del guión original de Nichol para hacer una película mucho más ligera, divertida y accesible. Por ejemplo, Truman era inicialmente un alcohólico, y los crímenes simulados como el asalto sexual eran parte de su realidad. En el final original de Nichol, Truman encuentra a Kristoff y al elenco de actores en una azotea y ataca violentamente al director hasta que los demás lo retienen físicamente. La larga espera por Carrey permitió a Nichol reescribir y afinar cada detalle al gusto de Weir, eventualmente pasando por al menos 16 borradores. Se hicieron esfuerzos meticulosos para construir un mundo muy específico y crear una lógica hermética en relación con las reglas del universo de Truman. Para hacerlo creíble, Weir trató de considerar y responder cada posible pregunta que una audiencia pudiera hacer. Weir también quería hacer algo que pudiera convencer a las audiencias de que podrían ver un espectáculo de esa magnitud las 24 horas del día y creía que para funcionar tenía que ser vivificante, terapéutico, encantador y hasta un tanto relajante. Weir también desarrolló historias detalladas sobre el espectáculo y sus personajes principales, incluyendo a Kristoff, a quien Weir imaginó como un cineasta que había ganado un Oscar por hacer un documental simpático sobre personas sin hogar. Este proceso proporcionaría a los actores un gran esquema para sus personajes y les permitiría sumergirse aún más en sus roles. El director también sintió que era fundamental cambiar el escenario de la película de Nueva York a una utopía perfecta donde el sol siempre brilla. Inicialmente el plan era filmar completamente en un estudio en Los Ángeles, pero la esposa de Weir, Wendy, sugirió Seaside, Florida, una pequeña comunidad costera de unas 400 casas que parecía tanto un set de película prefabricado que Disney construyó su propia réplica en un punto. Pero bueno, tan pronto como Weir vio a Seaside, supo que había encontrado el escenario ficticio de Sea Haven Island. El pueblo ya tenía casas pintorescas a escala de tres cuartos con cercas al estilo de los años 50 que reforzaban la vibra de sueño americano. Pero Seaside era una comunidad exclusiva y atinerada cuyo fundador pidió una suma absurda de 5 millones de dólares para filmar en su tranquilo pueblo costero. Iniciaron arduas negociaciones y aunque Paramount presionó al director para que cambiara de ubicación a un costo mucho menor, Weir insistió en que Seaside era el único lugar para The Truman Show y finalmente las cosas se resolvieron. Pero eso no fue el final de las complicaciones para Sea Haven. A pesar de que el área proporcionaba un set casi perfecto, se requería algo de construcción para completar el área del centro. Pero debido al código de construcción local, la producción no podía construir estructuras de más de 10 metros de alto. Para superarlo, solo se construyó el primer piso de cada edificio nuevo con pisos superiores agregados más tarde con CGI, lo que resultó ser un gran ahorro para la producción. Ahora, con un presupuesto aún arriesgado de 60 millones de dólares, la fotografía principal de The Truman Show comenzó en diciembre de 1996. Para recrear el aspecto distintivo de los televisores en los días previos a los LCD de pantalla ancha, Weir filmó en una proporción de aspecto de 1.66 a 1. Pero solo el lanzamiento original en DVD retendría ese formato, con los lanzamientos teatrales y otros lanzamientos en video recortados para la proporción de aspecto más común. Junto con el director de fotografía Peter Bijoux y el diseñador de producción Dennis Gassner, Weir se inspiró en varios comerciales de televisión, razón por la cual muchos personajes se ven llegando al encuadre con los ojos bien abiertos y por lo que los interiores se sienten demasiado iluminados y ligeramente falsos. Para Weir era importante recordar a la audiencia que en este mundo todo está a la venta. Las pinturas de Norman Rockwell y las postales de los años 50 y 60 también influyeron en la estética y las actuaciones de la película. Weir acredita a Bijoux por contribuir con varias ideas creativas fantásticas incluida la colocación de cámaras en muchas escenas. Basado en su amor por las películas mudas, Weir optó por usar el icónico efecto de iris o globo alrededor del encuadre para hacer parecer que la audiencia está viendo a Truman a través de cámaras de vigilancia ocultas. Weir disfrutó jugar con el encuadre y dijo que prácticamente no hay tomas de seguimiento. Las cámaras están dentro de cestas de frutas o maletines. Había muchos zooms y lentes estáticos y ocasionalmente haríamos un encuadre incómodo como resultado de una colocación de cámara no ideal. Aún así Weir tuvo que mostrar moderación y usar estas técnicas con prudencia o de lo contrario se volvería un gran distractor para la audiencia. El protagonista involuntario del reality interpretado por Kerry estaría acompañado por Laura Lini como su esposa y Noah Emmerich como su mejor amigo de toda la vida, con ambos actores interpretando a actores ficticios que interpretan personajes ficticios, al igual que toda la población de Sea Haven. Lini estudió catálogos antiguos de Sears y Roblox para perfeccionar sus poses de publicidad de productos. Ambos actores estaban completamente inmersos en el proceso, incluso viviendo en el pueblo real que sirvió como Sid con Emmerich señalando que una vez en su día libre estaba parado en su sala en Bata y recibió una llamada diciéndole, Noah quítate del camino estás en la toma. Resultó que estaban filmando en la calle y podían verlo caminando por su ventana. Emmerich llamó a toda la experiencia una fenomenal confusión entre contar historias y vivirlas. Es el sueño de todo actor vivir en el set, vivir en el vestuario, en el personaje. El casting de otro personaje principal resultó difícil aunque no de inmediato. Para Kristoff, el hombre que dirige la vida de Truman detrás de la escena, Dennis Hopper fue originalmente elegido para ese rol, pero fue despedido en el segundo día de filmación debido a diferencias creativas. Después de la partida de Hopper, los cineastas se apresuraron a encontrar un reemplazo adecuado con solo días para asegurar un nuevo actor o la producción tendría que ser cerrada. Una búsqueda frenética para encontrar un sustituto digno siguió con varios actores como Jack Nicholson y Jonathan Price, ambos rechazando el papel. La agencia de Ed Harris contactó a los cineastas para medir el interés y afortunadamente el actor vivía cerca, en Florida, y Weir se apresuró a reunirse con él de inmediato. El director quedó tan impresionado con Harris que le ofreció el papel en el acto, haciendo que se probara el vestuario antes de cerrar un acuerdo oficial. Con solo días para prepararse antes de que las cámaras comenzaran a rodar, la idea inicial de Harris fue que Kristoff tuviera una joroba, imaginándolo como alguien que quiere compensar su propia infancia dolorosa y humillante al darle a Truman una existencia mucho más amable. Pero después de una prueba de maquillaje y vestuario con una pequeña joroba, tanto Harris como Weir pensaron en que era demasiado ridículo y descartaron la idea. A pesar de la falta de tiempo de preparación, Harris afirmó que fue una bendición disfrazada, permitiéndole dar una actuación mucho más instintiva que se adaptaba al personaje. Y aquí está la parte más loca. Jim Carrey y Ed Harris nunca se conocieron en el set de The Truman Show. Todas las escenas de Kristoff se filmaron en un estudio de los estudios Paramount mucho después de que Carrey terminara las suyas. Irónicamente, Dennis Hopper luego interpretaría un papel secundario en la película de temática similar de Ron Howard, Ed TV, lanzada en 1999 con mucho menos éxito que The Truman Show. La situación de Kristoff no fue la única preocupación durante la producción. Aunque Jim Carrey estaba nervioso por trabajar con un director de renombre como Peter Weir, también tenía una cláusula en su contrato que le permitía exigir reescrituras y no estaba satisfecho con el material. Al principio esto creó tensión entre Carrey y Weir, a pesar de su respeto mutuo por el arte del otro, pero con el tiempo Weir se sintió más cómodo con las improvisaciones de Carrey y los dos forjaron una relación más productiva. Por ejemplo, la icónica secuencia de True Mania en el espejo del baño fue improvisada por Carrey basada en formas similares en que se entretenía de niño. Y otro dato curioso, para ayudar a mantener la concentración de Carrey en el set, se prohibió a los demás actores recitar líneas de las comedias anteriores de Carrey. Otro desafío resultó ser los efectos de la película, ya que en 1997 el estándar de la industria estaba en pleno cambio de efectos prácticos a CGI. Afortunadamente no se necesitó un material tan detallado generado por computadora debido al aspecto ya artificial del set en Sea Haven. La inolvidable secuencia final de la película se filmó en un gigantesco tanque de agua en el lote de Universal Studios para simular el océano que Truman cruza y el repentino final de su viaje. Sin embargo, debido a que el tanque estaba ubicado al aire libre, la cámara a menudo captaba reflejos del cielo real en lugar de la pintura mural de las nubes en la producción. Pero las herramientas de CGI disponibles serían lo suficientemente avanzadas como para que el equipo de efectos usara composiciones digitales para limpiar las inconsistencias. Paramount también luchaba por encontrar una fecha de lanzamiento. El plan original, agosto de 1997, sería demasiado ajustado para la post. E incluso moverlo al Día de Acción de Gracias aún no permitía suficiente tiempo. Así que enviaron la película al menos competitivo fin de semana del Día del Presidente en febrero del 98. El estudio también quería que su costoso nuevo drama tuviera más distancia de The Cable Guy, que había sido promocionada como el otro lado de Jim Carrey, pero terminó siendo una decepción en la taquilla. The Truman Show finalmente se estrenó el 5 de junio de 1998 y fue un éxito comercial masivo, recaudando 44,5 millones en su primer fin de semana, antes de llegar a un total de 264 en todo el mundo. La película ganó elogios de la crítica y reconocimiento en premios, incluidas dos victorias en los BAFTA y tres nominaciones al Oscar, aunque ninguna para la estrella Jim Carrey, quien continuaría su carrera dramática sin ser reconocido por la academia. En los años desde su lanzamiento, The Truman Show ha sido objeto de mucho análisis e interpretación. Algunos ven a Kristoff como la manifestación de Lucifer debido a su estilo de titiltero diabólico y explotación egomaníaca de Truman Burbank, cuyo propio apellido indica que es un producto de Hollywood en Burbank, California. El famoso enclave de estudios donde está la cúpula de Sea Haven. Además de varias referencias bíblicas, los temas subyacentes de The Truman Show se han comparado con la alegoría de la caverna de Platón en cómo difumina la línea entre la realidad y la ficción. Otras referencias literarias incluyen el libro Utopía de Thomas Moreau en 1516, que describe una isla idílica con solo una entrada y una salida. Y la novela de Narnia de C.S. Lewis, la travesía del viajero del Alba, que termina con un barco navegando hasta el borde del mundo para encontrarse con una pared azul cielo con una puerta para regresar al mundo real. En 2008, un fenómeno conocido como delirio del show de Truman fue acuñado por el psiquiatra neoyorquino Joel Gold en referencia a pacientes con problemas de salud mental que creían que sus vidas eran en realidad programas de televisión, algunos felices de ser el centro de atención mientras que otros se sentían atormentados. Cuando el escritor Andrew Nicol se enteró de esto, bromeó diciendo, ¿Sabes que lo lograste cuando tienes una enfermedad con tu nombre? Pero desafortunadamente, dada la preponderancia de las redes sociales desde entonces, la idea de que los ciudadanos comunes protagonicen su propio contenido grabado se ha vuelto aún más común. Pero si The Truman Show es responsable de predecir la naturaleza adictiva y la alegría malsana de los reality shows y las tendencias de las redes sociales modernas, es una discusión completamente diferente. Sin embargo, lo que está claro es que The Truman Show le dio al mundo el primer vistazo a la habilidad dramática de Jim Carrey y la profunda historia meta de un hombre como el centro inconsciente de la atención del público todavía tiene mucho que ofrecer. La película actualmente ocupa el puesto número 137 de la lista de las 250 mejores películas de todos los tiempos según IMDB, entre compañeras como Unforgiven y Casino, lo que indica que su popularidad crítica y comercial solo han crecido en los últimos 25 años, al igual que el tema de la película se ha vuelto aún más relevante. ¿O no? Dinos tú qué piensas, ¿alguna vez sentiste o quisiste que tu vida fuera solamente un programa de televisión? Yo sí, varias veces, pero tú dinos, anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subamos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!